El tránsito irregular de migrantes que entran por la frontera de Colombia y Panamá impacta la selva del Darién por la gran cantidad de desechos producidos durante la travesía. De acuerdo con varios migrantes, salen del país vecino con un equipaje que en promedio supera los 20 kilogramos de peso, una carga que poco a poco van desechando del lado panameño. La basura se acumula en los espacios de descanso de la caravana humana o en las poblaciones indígenas, un panorama con el que lidia diariamente el teniente del Servicio Nacional de Fronteras, Jaramillo y Saramá, encargado del puesto de vigilancia de Caña Blanca. Ellos vienen de allá, del lado de Colombia. Ustedes están viendo que el río sube, ellos bajan de allá en un punto que se llama Loma de la Muerte. Hay dos entradas, uno de Acandí y uno acá de Capurgana. Todos ellos vienen diciendo que a pesar del tiempo que está muy lluviosa y es peligro, ellos van botando todo lo que traen, ropa, mochila, todo. Y cuando a las cuatro de la tarde, por seguridad de ellos, nosotros lo aguantamos aquí para que ellos no avancen arriba o abajo, porque es muy peligro. Y cuando amanece, todos ustedes están viendo los desperdicios que van acumulando en un solo lugar. Nosotros siempre decimos a ellos que nos dejan acumulado en un solo lugar porque ya el río está contaminado con todo este desperdicio que ellos van tirando. En este corredor biológico, donde transitan especies de norte, centro y suramérica, los árboles no florecen. Harapos, vestimentas y carpas de descanso cuelgan de sus ramas y ocupan los lugares de los habitantes naturales que se esconden perturbados por el paso de miles de extraños. Los suelos agonizan. Gran cantidad de desechos sólidos como pañales desechables, desperdicios plásticos y zapatos se acumulan por donde sea. Las estimaciones de las autoridades panameñas indican que más de un millón de metros cúbicos de tierra ha sido erosionada y contaminada por la huella humana migratoria. He quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes en las rutas, en nuestros parques naturales, en nuestras áreas protegidas. También hemos calculado más de medio millón de metros cúbicos de tierra erosionada en estos pasos a la fecha y esto se incrementa cada día. Más de 10 hectáreas lineales desde Gunayala hasta el punto de embarco en la provincia de Darien. Esto está ocasionando grandes impactos ambientales negativos a nuestras áreas protegidas. Panamá tiene que tomar alguna decisión. A lo largo del recorrido, más de 50 comunidades dependen del recurso hídrico ya contaminado. Yvette Berrío, viceministra de Salud, destaca la urgente necesidad de acción. Nosotros tememos por la contaminación de los ríos que conlleva a múltiples enfermedades. A niños, mujeres, adultos mayores. El impacto en nuestro país es negativo. El impacto en nuestro país es irreversible. Y nosotros por eso, como seres humanos, estamos haciendo lo mejor que podemos apoyando la política del presidente de la república y seguir dando una atención humana a estas personas que también tienen una situación muy compleja. Y nosotros tenemos que hacer algo desde el punto de vista político. Y no dudo que algunos países quieran que este camino se abra de todas maneras. Este camino ha sido la seguridad para nuestro país y lo tenemos que mantener. La provincia del Darién no es una ruta. La tarea de crear conciencia entre los migrantes se ha presentado como un desafío significativo. Hemos tenido esta migración por más de 10 años. Te imaginas los desechos que debe haber en media selva. Samira Gozaine, directora de Migración, subraya que la situación no permite un margen de negociación en cuanto a la importancia de respetar las normas y valores ambientales. Lamentablemente cada vez vemos más gente joven sin educación, inclusive agresivos que pasan por la selva pensando que es un derecho de ellos. Simplemente pedirles que recojan la basura es un acto de guerra para ellos. Nos denuncian, dicen que estamos violándoles los derechos. Entonces yo creo que si logramos concienzar o que las organismos internacionales que protegen esto logren hacer una concientización de este grupo y decirles en Colombia cuando van a pasar por la selva no tiren basura y que ellos sean conscientes de eso. Esa es la única forma que podamos revertir o mitigar el daño que estamos recibiendo. De lo contrario es un tema bastante complicado que yo sé que Cancillería está con la UNESCO tratando de ver cómo logramos su intervención porque ellos declararon Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional de Arién. Tú ves el drama humano en esas caras, pero al mismo tiempo yo como panameño volteo y miro el río, miro la selva por donde viene y yo veo el impacto que está teniendo esa zona con ese flujo masivo. El agua sucia, el plástico, ya se notan las trochas que aparecen carreteras y te das cuenta entonces de la realidad del drama también para los panameños. En otro terreno Panamá expresa su preocupación constante por la contaminación de la zona vegetal más grande de América Central y pide respeto. Porque entendamos algo, así como la comunidad internacional se preocupa tanto por la Amazonía, también estamos notando que a raíz de que hemos puesto en evidencia la situación del Darién, muchos países y muchos organismos están comenzando a poner la mirada en el Parque Nacional Darién, porque esa es una zona, es uno de los bosques más importantes de la región y es una de las zonas más ricas en biodiversidad en el mundo. Y en este aspecto nosotros no podemos desconocer que tanto Naciones Unidas, PNUD, la Organización de las Migraciones Internacionales, la propia Conferencia Regional de Migración, que es a la que pertenece Panamá y en la que este año Panamá es presidencia pro témpore, han acudido al llamado de Panamá y nos han coordinado y nos han ayudado a las campañas de desincentivación, como Darién no es una ruta, por ejemplo, y que está protegida por acuerdos internacionales entre esos de la Unesco y otros convenios como el Ramsar y el de la biodiversidad de Naciones Unidas, atendiendo el tema de una manera conjunta, porque esto es una responsabilidad de todos y no solamente de Panamá. Para este año ya se han desplazado más de 308.000 personas por la selva del Darién, con una proyección que puede alcanzar el medio millón de personas. Esto producirá 13.000 toneladas de basura, es decir, alrededor de 30 millones de libras. La misma carga de desechos que generan, en un día, 12 millones de habitantes de grandes ciudades como Tokio o México. La contaminación de la última frontera verde será un reto más que deberá enfrentar el Estado panameño ante el aumento de migrantes irregulares. Con cámara de Guillermo Jiménez, reportó para CERTV Noticias, Mirta Rodríguez Mendieta.